Gracias a la afición que nos vino a apoyar, contento por el resultado que se nos dio que ganamos 3-0 y por el gol que se le dediqué a mi familia más que nada. El profe, su trabajo que ha venido haciendo durante la semana es el beneficio de este partido y el compromiso de los chavos. Lo que quiere el técnico es justamente retomar más esa ofensiva que mostró el torneo pasado. Así es, como siempre nos venía diciendo, que llegamos y lamentablemente no, pues que pega el poste o el porteo la para. Y ahorita gracias a Dios se nos está dando y esperemos que siga así. Buscamos ser más ofensivos y esperemos que eso nos dé la oportunidad de seguir avanzando en las posiciones. También su resultado es importante porque nos mete de lleno a la pelea por el Gerardo. Así es, ahorita estamos peleando en los primeros tres lugares, esperemos avanzar más. ¿Qué se ha hablado en el grupo, en el objetivo de la segunda vuelta? ¿Qué es lo que persiguen? No, pues que más que el compromiso de todos los chavos, nos falta uno que... Yo igual, no sé, falta un entrenamiento y eso es lo que se nos complica y esperemos yo me comprometo más, no, antes nada.